¡Suscríbete! todos bailando a ver, espérate que no le des nada ¿Perdé? A ver, todos brincando para que les des palometas sino, no va a ver nada ¡Ahí la señora está ahí platicando con la otra señora! Todavía hasta le está diciendo, ¿si conseguiste lo del pago? No me hacen buena onda Así es que a ver Esta es la segunda llamada y media Y el público aplaude Para todos ustedes vean Como se va a quemar el de la cámara La señora hasta se pasó la palomita Póngase abusada Y esto comienza así ¡Venga! 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 ¡Eso! Y el Este Ascienda ¡E! 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 ¡Eso! ¡Levanta las manos! ¡E! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¿Sí le entendieron? Fuertes los aplausos, señores. A ver, agárrate de mis manos. Agárrate. Córtale, córtale, no más. Este me quiere dar un beso. Creo que no se va a aguantar, ¿verdad? Un poquito. ¡Cállate! Así yo lo juego. El flaco, ¿de qué se trata? Te echaste un pedo, cariño. No, no, imagínate. No, tuvieron hueso de aguacate, se echa un pedo. Me descalabra, imagínate. ¡Eh! 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 ¡Te le cortes, güey! Cuando le ha bajé, tienen que aplaudir. La señora Ibagué, este está acá arriba. ¡Eh! ¡Eh! Y la señora. ¡Eh! 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 Cuando el jinete pide la puerta, ya, güey. ¡Eh! 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 Estamos celebrando el quince aniversario de firmaciones, Kevin. ¿Qué pasa tu equipo de trabajo? ¿Está tu equipo de trabajo? Cuenta los aplausos para el equipo de firmaciones, Kevin. ¡Eh! 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 Agradecerles que nos estén acompañando, algo muy pequeño, muy sencillo, pero con mucho gusto. Este... Es la primera vez que lo hacemos fuera, no lo habíamos hecho. Constantemente lo estancamos nosotros, pero hoy quise que los niños, los pequeñitos, tuvieran algo. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Fuerte los aplausos! Ahora, a mí me voy a mandar las gracias a todos por haber venido. ¡Fuerte los aplausos, señores! Ahora sí, no me queda más que decirle muchas gracias, Kevin, porque la otra vez me fuiste a grabar cuando estaba yo bien pedo allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto, va! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! Ahora sí. ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!